¿Cansado de preguntar en grupos de Whatsapp temas complejos de producción y no obtener respuesta? ¿Cansado de reproducir tutoriales de 30 minutos solo para darte cuenta que lo que buscabas lo pudiste aprender en 5? ¿Cansado de tomar talleres de más de 1000 horas donde te prometen crear producciones profesionales pero lo único que te enseñan son técnicas de edición de hace más de 10 años? Pues yo sé. Me cansé de que me dijeran, después de este tutorial obtendrás una producción profesional. Después de esta clase obtendrás resultados profesionales. Pero en el ámbito profesional muchas cosas cambian. Y en el tema de producción musical hay que estarse actualizando constantemente. Y más importante aún, estar bien preparado. Entendiendo a cabalidad conceptos básicos pero muy importantes en el tema de la producción musical. Así que esta vez te traigo el taller Elevémonos con RIPPER 2.0 Donde aprenderás lo fundamental para producir de forma profesional. Ya, en serio, permíteme hablarte de este taller y el cómo podría mejorar a niveles estratosféricos tu manera de producir. En el nivel 1 aprendimos a usar el DAO REAPER con la finalidad de sacarle el mejor provecho al software. Y al mismo tiempo entendimos la linealidad u orden para crear proyectos de edición de audio y producción musical. En Elevémonos con RIPPER 2.0 Comenzaremos aprendiendo dos de los puntos más fundamentales en producción musical. Ecualizar y comprimir. Y en verdad, créeme cuando te digo que si un productor no sabe utilizar bien un compresor y un ecualizador. No tiene permiso de agregar a su vocabulario la palabra profesional. Ni agregar a su info de redes, que es productor musical. Y es que hablo muy en serio. Cuando digo que saber ecualizar y comprimir correctamente será el 80% de tu trabajo en una producción. ¿Entiendes su importancia? Por ello, te mostraré cómo utilizar un ecualizador paramétrico. Uno de los más completos actualmente. Y cómo usar los diferentes tipos de ecualización. Correctiva, creativa, dinámica y más. Así es, ahora sí, lograrás utilizar el PROQ3 o el ecualizador que tú quieras como todo un profesional. Luego, conoceremos todos los tipos de compresores que existen en el mercado. Porque sí, existe más de uno. Y todos te darán diferentes resultados. Aprenderás cómo utilizar un compresor correctamente, entendiendo al 100% cada uno de sus parámetros. De igual modo, conoceremos los diferentes tipos de compresión. Y te enseñaré qué compresor deberás usar dependiendo el contexto de tu producción. Ahora sí, entenderás la compresión al 100%. Logrando el objetivo que tienes en mente y obteniendo resultados PRO-PE-CIO-NA-LE. Porque uno de los más grandes trucos en esto no está en cómo saber usar una herramienta de audio, sino por qué y para qué usarlas. Lo que se conoce como la filosofía en el audio. Algo de lo que no todos los supuestos profesionales te hablan. Y aún hay más. Ya que al terminar estos temas, aprenderás lo que muchos buscan actualmente. Y que termina siendo un generador de trabajo muy importante. El uso del mídico. Lo que te permitirá crear música con instrumentos virtuales. Logrando cosas como esta. Esta. O esta. Así que ya te puedes dar una idea de todo lo que puedes lograr con el uso de los instrumentos virtuales, ¿no? Desde poder hacer las mejores pistas para tus karaokes. Hasta crear obras 100% originales para tus canciones. O las de alguien más. Ya sabes en qué se traduce esto, ¿no? Dime, ¿qué te parece todo esto? Y si te preguntas, ¿cuántos meses deberán pasar para que aprendas todos estos conocimientos? Te diré, ninguno. Seré claro y conciso. Este taller es para ti. Ya que he sintetizado conceptos complejos para que los comprendas de una forma sencilla. En un taller de 6 horas, más un par extra de material adicional. Y son solo 6 horas porque no pretendo hacerte perder tu tiempo. Ni subestimar mi método o tu capacidad de comprensión. Seré transparente, pues responderé concretamente cada una de tus inquietudes para que salgas de este taller con nuevos conocimientos listos para aplicarlos a cada una de tus producciones. Y seré honesto, este tipo de conocimientos nadie te los está dando. No de forma adaptada o accesible a personas ciegas. No tan completo. Y no a este precio. Pues se trata de un taller avanzado y especializado. ¿Qué cuánto money deberás soltar por aprender estas técnicas tan importantes? Te diría que nada. O casi nada. En serio, por el nivel de conocimientos que te llevarás, el precio verdaderamente no es nada. Tú decides si regalar tu tiempo por talleres básicos o invertir en conocimientos realmente importantes que te llevarán a la verdadera profesionalidad. Contáctame en el WhatsApp que te dejaré en la descripción de este video y en el texto que acompaña a este promo. Pregunta por costos, horarios de grupo o disponibilidad para horarios personalizados. De igual modo, en el texto que acompaña a esta promo, encontrarás las fechas y horarios de los grupos que estoy por comenzar. Aparta tu lugar y no desaproveches estos conocimientos que realmente necesitas para avanzar en tu camino de la producción musical. ¡Corre, cupo limitado! No lo pienses más. Súbete a esta nave llamada Producción Musical y elevémonos con Reaper 2.0.